Sé que piensas marcharte, ya lo sé Un grande, un fabuloso, un esperado siempre, Franco De Vita Por eso es que este concierto que se está realizando de un rato para otro Ya está en su curso, con una excelente venta Lo vemos aquí en el hipermánico del corte, Carlos Realmente nos sorprendentes y nos alegrantes Bueno, César, María Julia, muchísimas gracias por la entrevista Y como vos lo acabas de decir, llega un grande La verdad que Franco De Vita pues es un grande de la música Que este 21 de noviembre vamos a tener nosotros la oportunidad de poder disfrutarlo Con todas sus canciones en un espectáculo que llega hasta Santa Cruz de la Sierra Libre Tour, un tour, uno de los más exitosos en sus más de 33 años de trayectoria que él tiene Y nos va a hacer repasar todos sus éxitos Tiene más de tres generaciones que hemos compartido alguna que otra canción Y bueno, todas estas canciones las vamos a estar coreando, las vamos a estar cantando Este 21 de noviembre en el Estadio Real Santa Cruz Y como lo acabas de mencionar, tenemos diferentes sectores para que puedan ir ustedes a adquirir Ya sus entradas a los hipermaxis o a las boleterías del Cine Center Tenemos el sector de Platinum a 700 bolivianos que va en mesas numeradas Luego tenemos el sector Super VIP que va en mesas también a 500 bolivianos La cancha a 250 bolivianos que es en sillas Y la gradería a 200 bolivianos Y teníamos un sector de 100 bolivianos que ya está prácticamente agotado Así que decirle a todas las personas que no esperen a último momento Vayan a comprar sus entradas al hipermaxis que le quede más cerca Ya sea el hipermaxis norte de la Banser y Tercer Anillo De la Santos Dumont y Tercer Anillo Y de la Paraguay y Cuarto Anillo Y como decíamos también en boleterías del Cine Center Estamos vendiendo las entradas de 11 de la mañana a 9 de la noche, horario continuo Gracias por darnos una vez más a Bolivia la oportunidad de ver a Franco De Vita en concierto Bueno la verdad que Showtime.bo, la empresa productora que está haciendo posible que llegue Franco De Vita Ha hecho un esfuerzo realmente impresionante para conseguir esta fecha El artista también ha hecho un gran esfuerzo porque como mencionábamos Es una de sus giras más exitosas a nivel mundial en su más de 33 años de trayectoria Así que tiene una agenda muy apretada Pero todo se dio para que este 21 de noviembre en el Estadio de Real Santa Cruz Podamos compartir, podamos disfrutar más de dos horas y media de espectáculo Un escenario realmente impresionante que vamos a armar para que usted Desde el lugar donde esté tenga muy buena visual Tenga lo mejor en sonido, iluminación, pantallas LED Va a ser un show realmente impresionante que usted no se lo debe perder Ya lo sabe, pasa a comprar sus entradas al hipermaxis que le quede más cerca O en boleterías del Cine Center Y este 21 de noviembre en el Estadio de Real Santa Cruz Todos vamos a pasar un concierto inolvidable Un concierto para enamorarse y pasarla bien